Esa sea mi vida Bueno, vamos a probar este jueguete Se llama UGLY Pues ya sea... Bueno, el estudio Bueno, vamos a probar acá este jueguete Se llama UGLY No sé con qué me voy a encontrar Lo que estoy viendo acá en el menú Es un lado donde dice jugar y el otro... El espejo Configuración 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 La puta madre del espejo La estableció en general Efecto, vibración Controles visibles Vamos a ver que si Ayuda a direccionar Pistas Si Antonisme No O Que raro eso O para atrás Y para seleccionar Entonces yo lo puse bien Si Bueno, vamos a darle a jugar Con I Que raro y Y hubo Música 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 Yo tengo que apretar ahí. Un cristal. Mira el tipito. ¡Qué buena napia, papá! Uh, se recalentó. I, O y P. I. ¿Ah? ¿Y eso? Pará, se pasó del otro lado. Y del otro lado hay un espejo. Hay una vela. Está todo diferente. ¿Pero qué es? ¿El mismo lugar? ¿En otra dimensión? A ver ahí. ¿De vuelta? Ah, y vuelve acá. O, no sé nada. P, tampoco. I. A ver, muevo así. Ah, con la barra salto. Pero no dice que salto. Ah, lo muevo los dos al mismo tiempo. Entonces debe ser que yo tengo que hacer algo. Ah, se pasan de dimensión. Pero que esta es la dimensión posta, entonces. Porque es la que está en cámara. Y a ver, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. ¿Tiene que hacer algo acá? Ah, pará, pará. A ver. Ah, pará. Ah, ok. Hay que ir sacando las barreras, parece. Ya la I no, no sirve. O, ah, te ponen una barrera ahí. Ok, ok, ok. ¿Cómo le va, partner? Otro juego de gardo. Que parece interesante. Ahora tengo que buscar una llave. Y a ver. Aquí tengo que poner una mierda acá. Ok. Ah, la ponés para abajo. Uy, qué quilombo. Para, ese pasó. Y si la hago para arriba, no. Para abajo la pongo ahí. Y cómodo para... Ah, pará, pará. Eh, I. Ahí va. Mirá que raro esto. Ah, ¿y acá no puedo? Ah, sí, puedo. Esperá, con O. Ahí va. I me mandó por ahí. ¿Y esto? ¿Qué tengo que poner acá? No, son dos tipitos. El dibujo tipito. Esperá, ¿pero qué onda esto? Y yo pongo este acá. No, no pasa nada así. ¿Y si lo pongo acá? Ah, podría ser hermoso. Pero sos feo. Como la mierda. ¿Y qué? ¿Y si lo hago de vuelta? No, no. Ya está. Bueno, ahora pongo o no acá. Le disparo. Y ahí me voy para acá. Ah, ahí está la llave. Es medio tricky esto. Es medio... Qué bueno que está hecho. La carita y todo. Dame esa llave. ¿Por qué no tenía que pasar esto? Bueno, ponemos un coso de estos. Me clavo una poción. Se dejó apretada. A ver. ¿Qué pasó? ¿What? Ah, ¿porque se murió? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se murió acá? ¿Qué? ¿Me tomó otra? No, no voy a tomar la otra. Ahora estoy acá abajo. ¿Y qué carajo acá abajo? Acá bien. Ah, con este me voy para aquel lado. ¿Puedo atravesar paredes? Pero no puedo. Si yo hago así y le tiro un... No, no le puedo tirar. Claro, no puedo atravesar por este lado. Acá tengo que tomar algo. Ah, es como que te morís. Te clavás un veneno. Pero yo había agarrado esa llave. ¿Qué? Espera, si yo esté... No, no. Yo no tengo que caer ahí. ¿Y cómo mierda hago para ir a esa llave ahora? La cagué, ¿no? ¡No! Hay algo ahí abajo que brille. Bueno, a ver, sale el chaboncito. A ver. Tenemos esto acá. Ahora. Pongo una mierda de estas. Ah, si es hasta donde yo puedo ir con este. Pude hacer... No sé. Recién empiezo el juego ya mi cerebro repugnante se trabó. A ver si lo pongo aquí. Esto lo pongo acá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. Mirá vos. Ahí va. Ahí va. Uy, ¿acá cómo hago? S, tío. S más O. Sí, lo pongo acá. ¿Y? Ah, ok, 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 listo. Ahí está. Ahí va. Tiene sus cosas esto. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Un arañé. Bueno, ahora sí. Está muy bueno. No, me vi, me he de vuelta. Está apretando cosas. Está muy bueno. Pará, voy a subirlo un poquito. Esta vez sí. A la música, porque... Parece que está buena. O sea, sí hace alimentación, ¿no? Es de los pocos casos. Hay algo. Puta. Las teclas me quedó. Bueno, ahí. No hay nada. Qué bien, eh. Está muy bien. El tipo, todos los dibujos. Está ambientado, ¿no? Oye, una oreja. Oye, qué carajo es eso. La mariposa. Una oreja. Ok, ahí está la llave. Bueno, entonces yo tendría que ir por acá. Pero ahí había... Eso de ahí... No sé qué onda. Acá está todo oscuro. A ver si lo puedo hacer acá. No. Son buenos puzzles. De los cuales mi cerebre... Ah, mirá. Acá se va a poder por abajo. Sí, vine de ahí. El chabón se pone a jugar dos segundos y se olvida qué está pasando. A ver. Por acá. Bueno. Debo agarrar esa llave. Ok. Ok. Bueno, ponemos una mierda acá. Acá nos acercamos. El tema es como subir. Esa... Y acá hay otra más. No, ahí no se puede. Estoy viendo qué hay. La puertita. ¿Qué pasó ahí? ¿El columpio? ¿Puedo subir? A la hamaca. Es como mira para arriba, chaboncito. Bueno, W. Acá el nene. Ok. Ok, ok, ok. Entonces vamos a hacer así. La historia del pibio. Lo que hacía hace... Hace... Padre. No sé. Siete. 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 Ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! Me gusta tu soledad Esa es la casita del árbol A ver, ¿se podrá? No Esto era para esto, no es que tengo que subir ahí de alguna forma Ah, para... Si yo voy así... Mi choncito va por acá arriba Mirá cómo se abre ahí No Bueno, la onda va a ser subir... Eh... Ay... Bueno, perdí... Complicado, sí... Está bueno, está bueno, muy bueno Yo creo que por acá... Ya está No... 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 Hay una madera ahí No me deja poner... Claro, acá no me deja poner nada No... No... Vamos a hacer así... No... 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 Que paje por acá, ¿no? No... 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 Claro, es que yo no puedo hacer acciones de subir con el... Fantasmin... No... 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 No tengo otra... Sabe como piqué la situación... Espera, le voy a bajar un poco el volumen al juego, me parece... No... Ahí va... No sé si me escucha mejor la voz... Mi voz repugnante... Bueno, a ver... Eh... Y acá tengo que ir... O no... No, pero son todas las habitaciones cerradas... Es una habitación cerrada... Si yo voy acá... ¿Qué hago ahí? ¿Puedo ir allá? ¿Cómo puedo...? ¿Dónde estoy? Acá... Como para... Poder subirme... No... No se me ocurre... A ver... Tengo que ir ahí... No se me ocurre... No se me ocurre... No se me ocurre... Pará... Pará... Jajaja... ¡Mirá papá! Esa cosita... Diciendo hacia dónde tengo que ir, y ahora acá arriba, ok, tengo que ir para aquel lado, bueno listo. ¿Qué es esto? Bueno. ¿Qué es el mapa donde estoy? Bueno, a ver. Tengo la llave. ¿Y dónde se fue la...? Listo. ¿Está allá? Ahí está la mariposite. Hay un montón de mariposites. Quiero convocar el juego acá. Ahí va. Una puerta abierta. Y nos metemos ahí. ¿Y acá? ¿Qué hondinas? Ah, una calecita. Che, qué bueno, ¿eh? Ok. ¿No tengo acá una mariposa de medida? Ok, supongo que me tengo que meter quizás por ahí. Pero vamos a chequear por este lado a ver qué hay. Allá cayó algo. Ah, el coso. Está señalando algo. Ok. Bueno. Listo. Y es que tengo que meter un biebardo, si, ahí hay uno, y otro me voy a meter el otro, no lo veo. ¿Este acá? O hay otro dibujado, no, no. Bueno, vamos a investigar a ver qué onda. No sé dónde está la llave, no veo todavía. Eh, que salí volando, amigo. ¿Y esto? Chaún con el bultín. Ok, otra puerta, un espejo roto. Esto está bloqueado. Acá hay algo, como unos ladrillos. Bueno. No sé dónde estoy, o sea, que es un pibe que está en su castillo, el castillo del padre, que lo trataba mal. Bueno, vamos a hacer un coso de esto, a ver si llegamos. Ok, otra puerta. Pero, ¿dónde joraca está la llave? Vamos a ver a dónde nos lleva esta puerta, entonces. Bueno, me falta averiguar... ...dónde... ...está el otro dibujito... ...del pibe. ...no lo veo. No veo dónde está el dibujito. Allá arriba, ¿no? Allá a la izquierda, no, es un dibujo de una familia. No, pero... ...tendría... ...a ver si yo tiro... ...acá está. Está bien, está bien. ...a ver... ...a ver... ...ah, para... ...para... ...espera... ...espera... ...yo creo que esto... ...no. ...no. ...sí, sí, sí. A ver si yo puedo hacerlo... ...no. ...tengo que... ...no. ...no. ...no, no, no, no. ...no. ...creo que lo tengo que hacer a... ...ah, ¿y dónde mierda tengo que meterlo eso? ...ahí, el chico no está ahí... ...ese de acá... ...bueno. A ver, a ver ahora No, 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 no Esta está acá, esa ahí Tiene que ser en el medio ¿Cómo carajo para hacerlo? Claro que se puede Eso, boludo Vamos así Ahí Uy, se toca el piano Una onda Mira, yo no recuerdo De pobre pib Bueno, me da achievements Pero no sé No me da nada más Bueno, vamos a ver Donde va este coso Ah, pará Yo puedo tocar el piano ¿Será algo ahí? Acá, a ver La llave La llave Ok 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 No Me equivoqué Ahora Tengo que Fuck you Ah, me equivoqué ¿Cómo salgo acá ahora? Ah, me equivoqué Ahí Ah, me equivoqué No 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 ¿Qué pasa? Ah, pero el tipito, claro, no puedo, yo tengo que saltar físicamente acá Fuck you A ver si yo lo hago acá Claro, no puedo saltar acá Déjame probar acá abajo A ver si yo salto ahí, claro, pero este no se va a quedar Yo lo pongo acá, me cambio, salto, salto, salto Si yo ahora me paso Yo no puedo saltar, pero No, es que no puedo saltar Toma papá, toma papá Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Y ahora, yo hago así Yo hago así, hago así Hago así, y hago así Y hago así, y la agarro Toma Uh, ¿qué dio? ¿Qué son esas cositas? ¿Qué son? ¿Puedo agarrarlas? No Bueno Bueno Tenemos la llave Esperá Y esta llave, ¿a dónde carajo va? Bueno, ahí arriba, supongo Vamos a probarla ahí Pero hay varias ¿Podré desbloquear varias? No, una llave es para una Bueno Supongo que cada puerta Tendrá un mundito para O más habitaciones para encontrar la llave Otra llave No No Y-Za Y-Za Ahí estamos Ahora Si yo pongo el chaboncito acá ¡No! Me cago en tu madre Hay que acordarse bien el tema Ah, hay que seguir Una escopeta ¿Listo? Si yo lo pongo acá Ah, mirá No recuerdo ¿Qué le hacía acá? Estaba la madre con el nene El chabon no la quería No quería al pibe Ya, es un bajón Ah, está en ese barrio Es un bajón el juego Es un bajón el juego Vamos a ponerlo acá Y ahora acá Jamás ¿Cómo subimos ahí? Bueno, espera Vamos acá Ahí, acá Y acá Y acá Pero si no tengo donde subirme acá A ver Estas cositas No Bueno, algo más acá No, para No 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 hay un lugar más para arriba acá, ¿no? Aquel lugar, pero No, listo ¿De dónde empecé? ¿De dónde? a ver vamos a probar no, se cae se cae, se cae ay, que tarado vale, igual te puedes cruzar bueno, estamos acá si yo voy para acá si se hace, ya está no, imposible no, imposible pero si no tengo nada como para uy se palmó no me olvido, hay cosas que cayó acá un cuadrito uy, si su verga ahora tengo que ir para allá no no no, no tengo que ir para allá había una una mariposa ahí pero no tengo que ir para allá eh bueno, claro, ves en cada puerta esta esta la puedo abrir si listo vamos a ir ahora mira si su mierda y yo tengo vida en algún lado o no? eso por si te quedas atrapado ok eh, eh ah de toque de toque esto quiere decir algo que es un láser horrible ese, no? no no, me equivoco el botón no, no, la P no esta que es? a ver a ver yo lo pongo acá no, ahí no, no, ahí no puede ser bueno, ahora yo tengo que volver allá arriba parece claro, pero no puedo y si hago así? ahora, ahora, ahora vamos para este lado ¿Qué había acá? Esto Ah, bueno, a vos cambien la puerta más No hay nada, quiero uno tirar o alguna mierda, no Bueno, ahí está la llave Ahí está la llave Ahí está la llave No Ahí está la llave No me deja ir allá No me deja ir allá No me deja ir para allá Así que guachín, no me dejas ir a... No me deja ir para allá Comprisa este Nemes Ah, puta Ahí está... No, y encima... Hay más lugar... Si yo lo pongo acá... Este se va a poner ahí... Y no voy a llegar antes... No, no llega... ¿Dónde está el rango? ¿Dónde está el rango? No, y acá tampoco... Menos, obviamente... No me da... Obviamente... 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 No sé si yo... No, no, no... 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 Esta me agarró... No lo digo quito sobre las paredes... Esta me agarró... Eh... Eh... No dejes apretada... Bueno, ahora tenemos las llaves... Con... No... 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 Un origami Otro origami ¿Ese lo puedo sacar? Sí Bueno, entonces acá Ah Ah, mierda. A ver, ahí tendría que ir para allá, ahí tendría que subir, y si yo botón inverso, no. Entonces tendría que ser, acá, no, no puedo, y no, no, eso es al revés. Ah, a ver. No, eso es, no es al mirror. ¿Puedo subir acá a algún lado o no? Allá. A ver. Hay una flecha para abajo ahí. ¿Qué es esto? ¿Por qué una flecha para abajo? Pará, y si yo acá hago esto y hago esto. Lo subo acá. Ah, pará. Ahí está. Es que pensé que este cuarto, no sé, que era una pintura nada más. Soy un pelotude. Ahí va. Bueno, a ver. Podemos subir o por acá. Y ahí no se puede subir. Pero... Lo hacemos así. No. Pará. Ya está, ya está, ya está. Ah, no puedo. Ahí. Ah, no me dije, hijo de puta. A ver. Espera, 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 espera. Entonces tengo que cerrar un poco más acá. No. 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 Acá. A ver, acá. No. 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 Pero dale, pelotudo. No. Sí. No. 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 ¿Y por qué tengo una escalera acá? Si no va a ningún lado esta escalera? No. No. Yo tengo que moverlo Espera, a ver La pantalla, estoy viendo con los dedos Es que el chabón no va a aparecer ahí Aparece de toque ¿Dónde tengo esto? Tengo eso No, no me da Dale, dale, dale Que lo tengo que sacar esto No, no me da acá Que pelotudo Pará, pará, pará Me olvido que tengo Una opción Me olvido esta Me olvido esta es opción Esperá Entonces No, pero para abajo ¿Cómo lo hago al revés? ¿No ves? ¿No ves? ¿Dónde me agarra ahí? Si yo esto lo hago acá Claro No, no llega No llega Sí llega Ah, no Si yo lo hago acá arriba ¿Y si lo hago acá? Lo voy a subir acá Lo voy a subir acá al tipito Parece que así es la cosa No No, no ¿Por qué tengo esta pared acá? No puedo La parte de ahí se soy No, está al revés No Es que no puedo ir más abajo Es el problema No puedo ir más abajo de acá Para, ¿yo puedo cagar? No No puedo Bueno Cagué Porque ahora no No, no No sé El tema es que este Chabón queda ahí Tendré que ir moviéndolo Ahora No, no llega Ahí no llega Acá llega Ahí No, no Tiene que ser acá Ahí llega Bueno, ahí voy ahí Mira para abajo Es que no Yo tengo que estar Con la escalera Donde Ahí Donde está el tipito este Ah Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará No, no Es que no puedo No puedo pasar a aquel lado 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 No llega, no me da el rango, nada Lo único rango que me da es acá A ver si ahí no Pero como puede ser Ah, porque yo no tengo rango yo No tengo rango yo Ahora sí que me trabé Ahora sí que me trabé Obviamente está la solución en algún lado Porque Pero el problema es que no puedo pasar acá Ese que de De South Park Es Kyle ¿O no? Ah, pará Salí, limón, basta Mi perro No puedo, no puedo No, no puedo Tendría que hacer así Para mí que salgo de acá abajo No, ¿ves? No, no No, lo estoy haciendo al revés Es que no llega tampoco Tiene que ser Ahí va A ver No, no No me da el rango Pero si yo voy esto del otro lado A ver Déjame chequear Una cosa Yo voy esto acá Voy así Está bien Ya lo hice ahí Voy ahí Ahí está Ahí está ¡No! La puta que te parió Por algo está la flechita de mierda Es ahí Por algo está esa flechita Por algo está esa flechita ¡Name! De acuerdo Ah, para Ok Ok No voy a apretar la O, eh. Nunca. Esta caja no la puedo mover No, yo acá la O no la aprieto ni en pedo, ¿por qué? ¿Y qué tengo que hacer acá? Ah, arriba está esto Mierda Hay una cajita de música Mierda Ah, no puedo subir ahí ¿Puedo empujarlo esto? Ah, para. Si yo ahora cambio No puedo hacer acá yo Nada, nada. De este lado no puedo hacer nada Tengo que estar sí o sí de este lado Claro, pero ahí yo no puedo subir ¿Qué está trabado ahí? Ya sé Espera, no me digas que yo tengo que hacer acá No, no quiero, no quiero sacarlo esto Para que éste Para que éste Un poco Y si yo No, si saco la La mierda esa No, va para abajo el tipito Va para abajo Si vamos por acá No, acá estamos bien Ahí estamos bien Ahí estamos bien Ahí está, no tendré que tocar algo, ¿eh? Empujar No, no tendré que tocar algo, ¿eh? No quiero Tocar de vuelta eso No, no Para mí que yo tengo que saltar acá Ahí está esa llave del horrete Claro, ves y después tengo que bajar Con el chabón Con el chabón Que la cabía, ¿eh? No le cabía nada No le cabía nada No le cabía nada Ahora, ¿cómo hacemos? No Bueno Me hizo aceitar Las neuronas Otra vez Me dejo apretado el doble B Basta limón, basta ¿Dónde estoy? Allá arriba Yo tengo que ir para allá Ahí Por ahí 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 está, papá Que buenos puzzles, boludo, que buenos puzzles Eh, este lugar Se apagó la luz Puta Dale, dale Ah Mirá, no puedo ir No No, solamente acá Acá Ah Pará ¿Listo? ¿Listo? ¿Puedo ir ahí arriba? Acá 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 no Acá sí Acá sí Acá sí Ok Ahora volver No 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 Tenemos la llave para ahí ¿Dónde? ¿Cuál hay que desbloquear ahora? ¿Quieres una para el otro lado? Ah Vamos para el otro lado Ahora, ¿quién está ladrando mi perro? Ah ¿Cuál es tan lindo? Acá me cobre ¿Azú es tan lindo? No 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 Un Volví, no sé a que le ladra, al aire, fantasma Bueno, vamos para aquel lado Frío, ¿qué hace, loco? Mirá que copante ¿Y qué yo acá, qué tengo que hacer? Un tipito está acá, tiene que haber otro tipito ahí ¿Qué fue eso? Lo ponemos acá Ah, que le ponga la máscara al nene, fue feo Hijo de puta Puto nene de mask, qué hijo de puta A ver, unas hormiguitas Ok No, no puedo hacer eso Bueno, eso igual tendría que ir Ah, no se queda Pará, si yo voy acá Ahí, ¿no? Tengo algo para saltar acá Uy, man, qué frío Voy a poner los guantes Porque yo tengo abierto el balcón Para que este guacho Salga Como vi un departamento, es grande y todo Pero él tiene pasto sintético en el balcón Y tiene que salir Y él tiene doble pelaje el guacho Entonces no le hace nada No, limón Ahí ya la bleba, mía, joder Entonces, ¿cómo salgo de acá ahora? Si yo esto lo hago así La pongo acá La pongo acá, la pongo acá No Acá, a ver Me refiero al chota Pero es que no tengo Tengo lugar para ir ahí No, es más abajo acá, no puedo ir Acá es lo más abajo A ver Si yo hago así Ah, ok, ok, ok A ver Agua ahí Ahí Acá 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 No puedo, ¿no? Me caigo Esto es lo más abajo No, no puedo Pero no hay No hay unas cositas ahí A ver Si yo lo pongo acá No, no, no Voy para el otro lado Quizás tendría que No hay alguna marquita ¿Qué es esa marca? Eso que salió ahí, ¿ahora? No, che No sé Esto es lo más alto Que puede ir El fantasmita A ver Tengo que volver ahí El tema Paso por ahí Es como que hay algo No, no Es un Es polvito No, es polvito A ver A ver El revés Hacemos el revés Se va todo para abajo No, no, no No va No, no, no Pero no hay algo Donde pararse ¿Va? No Ahí Un hacha ¿Va a la ventana? ¿Qué onda? No Tampoco No Debe ser De estos Que Me tengo que Tomar el coso Este Por algo Te lo pongo A ver A ver No, no, no ¿Va a la ventana? Al revés ¿Será al revés? Ah, para, 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 para ¿Y acá? ¿El fantamil no puede? No No lo puede No lo puede No hay algo para mover No hay nada para mover ¿No? Si su salto cae No hay una marquita Acá Un cofre De arriba Ah, mira ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El cofre de este? Ah, la ganchita Madre Ok 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 Ahí está la llave Ok Listo Parece que le gustó El juego Sí, sí ¿Viste? Están muy buenos Los puzzles Ahora Esta llavecita ¿Cómo salgo de acá ahora? Sin Ah, ya sé Ah, ya sé Cómo salir de acá Papá Ya sé Ok Ahora ¿Cómo vuelvo? Tomá Tomá Papá ¿Qué está matricando usted ahí? Bueno Ya tengo la llave Ahora ¿Cómo carajo Salí de acá? No Ahora ¿Dónde está? Uh, ¿y esto? Una momia Este me está guiando Ahí voy, ahí voy Vamos No Lo momiaron al pibe Parece ¿Qué? ¿Por acá? No No, no, no 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 ¿Qué dice tu post? ¿Qué te va a hacer acá? Ah No 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 se que te ocasiona, una noche tu madre. No, me agarró de vuelta, soltá vieja, soltá, eeeh, soltá vieja, no, la llave, no, la tengo, a ver, bueno, no, pará, a ver, me la repuso, no, de vuelta no, pero la puta, miramos, está escabeando, no, pero la puta, rápido, ¿qué va a ser? Dale. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Dale hermano Mirá la puta que te parió No Es que se me cambian los controles Dale Ah, es que no puedo Pero que hago, que tengo que hacer acá No, no Bueno, me cansé, partner, me cansé, me cansé Cuánto va, a ver, una hora y media, es un récord esto No tengo tiempo, voy a comer Muy lindo el jueguito, muy lindo Solo comiendo, ugly se llama Después vengo y voy a hacer unas caloritas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no